Música Sí señor ¿Sería una hazaña poder rebotar? No, no es hazaña, es jugar como lo hicimos hoy nada más metiendo las clubes que tenemos ahí para la portea para meterla Miguel, vivo para la mejor MBS ¿Qué es lo que debe cuidar el América? De un equipo dinámico Pero por dinámica, el equipo fue más dinámico me parece que físicamente es lo mejor que ellos terminamos empujando el partido ellos hacen los goles, nosotros no la metimos, pero ahí sacaron dos de la raya y ahí vamos a revisar bien por ahí me adelanto, hay dos jugadas muy dudosas para ver si es penal o no son penales una Rubens y una Rey ¿Te pedirías a la afición de América y de las Tejas que apriete como hizo la de León que se metió por ahí? Habrá que sí, hay que apretarlos a los árbitros porque los árbitros se ve que cuando la gente se mete con ellos les da temor, vamos a ver si nuestra opción hace lo mismo No, no mira, me parece que Ramos venía quitando muy bien pero si a la hora de que van a tener que dar ese paso ese estirón para poder ser lo que uno piensa que pueden ser vienen y les da frío a quitar aquí bueno, entonces no están para hacer los árbitros que uno piensa que pueden ser para mi gusto no sé, después ya lo calificará a su comisión pero lo que hoy fue Ramos me parece que no le vi los tamaños para hacer el árbitro porque todos pensamos que puede ser hoy me dio frío me dio frío quitar las jugadas sí, amonesta a Rubens y las formas que le hacen a Rubens cuatro seguidos a Rubens nunca una tarjeta se va equivando solo por la media cancha y lo va jalando termina parando la jugada y no amonesta al jugador o sea, son jugadas de procedimiento porque a Rubens lo amonestó por jalar al Gullit, ¿no? ¿por qué no hace lo mismo con un Bocelli que va jalando a Chivaldo? son jugadas similares que es lo que yo digo ante jugadas similares ¿por qué de un lado sí la marca y por qué de otro lado no? y no son jugadas de gol no son jugadas peligros para que se vayan a un tipo solo al arco, nada son jugadas similares que realmente al jugador lo van a acabar en sus casillas no lo dejan jugar a Rubens no son jugadas similares